Pues resulta que desde antier nos avisaron de que llegó una lista de que iban a bajar a la gente no necesaria de a bordo por el problema de la pandemia la plataforma se iba a quedar con la mínima de la mínima de tripulación o sea con 12 personas mexicanas de tripulación a bordo entonces ya sacaron una lista y fuimos 14 los elegidos para bajar sin tomar en cuenta que pues no nos han pagado las dos quincenas del mes de abril ni las generadas por la 28ª no se, ni los vales no tomaron precauciones sanitarias para el desembarque nosotros tuvimos que improvisar mascarillas, improvisar guantes ya en la terminal tuvimos que comprar este gel, guantes, látex mascarillas para viajar un poco seguro para llegar con la familia ya que estos señores no proporcionaron nada, nada de instrumentos de sanidad para la protección ni de la gente que bajó ni de la gente que está a bordo ahora seguimos con la incertidumbre de que va a pasar con nosotros porque no tenemos ni una fecha, ni una idea de cuando nos pagarán las quincenas ya elaboradas ni que pasará con la fuente de trabajo no nos dicen nada, estamos esperando que den algún mensaje de que va a pasar con la tripulación que bajó y que va a pasar con la gente que ya estaba abajo porque la gente que ya estaba abajo no ha generado no ha generado nada, no ha generado quincenas no ha generado, como no han trabajado pues no han generado un cobro de alguna quincena así que pues tenemos esa incertidumbre y los directivos de la empresa los encargados de la empresa pues no más no dan la cara y ya no sabemos qué hacer